¿Eres? ¿Qué es compa? ¿Estamos de los cocos o no? ¡No, madre! ¿Ahí comiste pollo asado o no? ¿Cómo me hiciste? Ahí comiste pollo asado, era algo tranquilón ¿Con el viejo? ¿Cómo le dices? La plebanda rentando para el cosalazo ya, hombre Hola amigos, de esta manera Vitorías nos estuvo compartiendo el case y el gordo Se encuentran en el cosalá Ya se están preparando los toys para el cosalazo Así que pues ya prepárense para lo que se viene con los toys Van a estar curados los videos que van a estar grabando ahí Ese es un hobby de los toys Cada que van a cosalazo se pone mega bueno Se pone algo bien, se pone turbia la cosa Y pues ya sabrán cómo van a estar los toys emocionados Esperemos y esta vez Marquitos Toys tenga los ánimos de ir Porque ya lo queremos ver de vuelta en el cosalá Hace un año Marquitos Toys no pudo ir Pero esperemos y pronto lo volvamos a ver por ahí en cosalá Ya se le extrañan Así que veamos qué fue lo que estuvo compartiendo Vitorías con los toys Mi madre levantó cocinando y era en plebada A pinche Vamos a salir por acá a ver qué hay por estos lados Ya es jueves hijo de la chingada Está chambeando la plebada Es un solazo de la verga Machín La poringona La fuerza de la pistear ahora La plebada anda rentando para el cosalazo ya hombre Que de pudo va para el cosalazo La plebada quedan los últimos números Del Challenger para que todo aquel que no ha comprado Y para todo aquel que compró Que estén pendientes este 15 de julio Es un presorteo de 15 mil pesos Y el 26 de julio se rifa el carro Para que anden en verguisa en el va Para que anden en chinga quemando llanta Todo el que quiera un boleto Aquí dejo la página Quedan los últimos Y pues ya nos quedan Muy poquitos días para Para que sea la rifa Suerte para todo el que ha comprado Igual el que ha partado su boleto Páguenlo para que entren a la A la rifa el 15 El presorteo Y pues el 26 para que Anden en un aparatón Con un bono de 30 mil pesos Y yo les pago Dos personas para que Se vengan a cuatro reales con uno ¿Eres? ¿Qué es compa? ¿Estamos de los cocos o no? No, madre ¿Ahí comiste pollo asado o no? Como me dijiste Hay pollo asado Era algo tranquilón Con el viejo ¿Cómo le dices viejo? El compa role El compa role Aquí en Consalá Bien Pues ahí está Lo que estuvo compartiendo Vitor Lías Un poquito De qué es lo que estaban haciendo En Consalá Yo creo que ya están rentando Por ahí La casa Que siempre rentan Cada año Porque me parece Que así se ve el lugar En donde pues siempre llegan Los toys Pues ya saben Cómo se van a poner Preparándose para el Consalá Y muy a gusto Los toys Comiéndose Algo bien por ahí ¿Qué opinas Al respecto De que ya se acerca El Consalá 2022? Suscríbete Y nos vemos En el próximo video Chavalones